Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte? Recuerda que hoy es día de nominaciones y todo esto pues ya va a explotar Así que vamos a ver qué es lo que pasa Y es que el rey grupero tiene celos y miedo de patinavidad Y él lo expresa y ¿qué creen? Rápidamente las cámaras cortan esa conversación y ya no nos enteramos qué más dijo Pero vamos a ver un poquito del contexto y ustedes acá abajito a comentar Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones Mira, ya yo casi me puedo maquillar mi quemadura al menos cuando se me cansea cuando estoy sin ti Probé ahorita, fue Bueno, pues ahí ya vemos también que estaba Osmariel, estaba Madison, estaba la materialista Vamos a ver quién más sale ahí en esas imágenes Estaba probando, probé nada más con la base Si ven que uno de ellos regresa otra vez Y es que aquí ya el rey ya empieza a decir, ¿no? Que pues prácticamente si ellos quedan nominados y si ve que uno de ellos regresa, ¿qué va a pasar? Pero le costó un poquito que le pusieran atención porque ellas estaban como en su mundo Por lo menos para que no se me vea tan fea cuando te... Que no nominen, si ven que regresamos, ahí les va a empezar a temblar ¿Por qué les empezaría a temblar si ven que regresan? Sí, obviamente, de tres regresan dos Alisten sus copas, alisten todo, siéntense muy bien Porque lo que viene ahorita es algo que los dejará con la boca abierta Le dan regalo, se saca el sobre, las flores Le dan regalo, las flores, se siente muy acá, se siente muy allá, se siente muy poderosa O sea, es la interpretación de lo que dijo el rey grupero sobre lo que Patty pues está causando por fuera Por lo del helicóptero, ustedes ya saben, ¿no? Pero rápidamente ahí como ustedes se dieron cuenta, cortaron la transmisión y no dejaron No sé por qué, motivo, razón o circunstancia Quitaron esa conversación, quizás es para pasarla en la gala O buscan proteger al rey para que no salga eliminado No lo sé, son especulaciones Así que ustedes acá abajito comentar También recuerden que si quieren apoyarnos a la causa de la resistencia Pues pueden hacerlo con donaciones vía Paypal Así que aquí abajito en la descripción y en el primer comentario les estaré dejando el enlace Así que sígueme también en Instagram como Gusen22Oficial y en Twitter como Gusen22 Yo me despido y nos vemos en un próximo video